Cursan el tercer y quinto grado de una escuela en los cuadros de Huaycochea. Pero a su corta edad, estos pequeños de 11 y 9 años son el terror de muchas mujeres que caminan por San Pedro, Montedioca. Esta vez su víctima fue una mujer embarazada, a la cual le realizaron un candado chino para robarle sus pertenencias. Fueron cinco menores que se le guindaron del cuello prácticamente a su víctima, una señora embarazada que tiene seis meses de estado de gravedad, le roban el teléfono y huyen. Se portaron muy agresivos, muy violentos, de hecho la tiraron al suelo, de tal manera que ahorita vamos a realizar las revisiones médicas, vamos a solicitar que la Cruz Roja venga a revisar a la víctima porque está golpeada. Con sus voces de niños asustados explicaron a la policía que buscaban un lugar para jugar en San Rafael de Montedioca y que en el camino dos integrantes de más edad que no fueron aprendidos los tentaron a realizar el atraco. Estamos hablando de varios menores de edad de 10, 11 y 12 años, es decir, en materia penal ni siquiera estarían calificando para ser procesados mediante la ley penal juvenil porque menores de 12 años no califican. Debido a que su edad no supera los 12 años, estos pequeños son llevados al PANI, donde valorarán la posibilidad de enviarlos a una casa de custodia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!